Quisiera antes de nada, desearles que en esta linda Navidad, todos y todas los hombres y mujeres que hacemos Morón de Santiago podamos disfrutar de corazón con nuestra entrega, con nuestros hijos, hermanos, primos, abuelos, abuelas y que definitivamente la familia se junte para poder repensar, para poder hacer que el niño Jesús nazca en el corazón y en el seno de la familia Quiero desearles una linda Navidad, quiero que lo disfruten, quiero que participen todos y que definitivamente se entrelace este sentido de amistad y de profundidad Quiero enviarle un saludo a la parroquia Chihuahua, estuvo de cumpleaños el día de ayer, un feliz cumpleaños, un saludo a la parroquia Chihuahua a Limón Indanza que acaba de cumplir también su aniversario, desearles suerte y que definitivamente en estas fechas, en estas festividades podamos hacer de nuestro corazón una bondad para todos Quisiera además de eso anunciar oficialmente que nosotros siguiendo nuestra estrategia de hacer alianzas con diferentes instituciones hemos buscado un aliado estratégico como el Banco del Estado y hoy vamos a firmar prácticamente el convenio de cooperación, el convenio de crédito con el Banco del Estado para afirmar, que digo, asfaltar la vía de la proveeduría TIN esto es una inversión para Buenos Aires, un monto de 3 millones de dólares y si no es para el próximo año, esta fecha mismo, la próxima semana estaremos firmando otro convenio para prácticamente modernizar el equipo caminero que tenemos del gobierno provincial que serán más o menos de 7.5 millones de dólares compraremos 45 equipos caminero sacando lo viejito que tenemos y prácticamente con eso el gobierno provincial de Morón de Santiago estará dispuesto otra vez a asumir el gran reto y la gran responsabilidad de seguir haciendo vías para toda la provincia en el sector rural, básicamente, cuanto también en la parte urbana en convenio con las municipalidades hoy vamos a firmar ese convenio a las 11 de la mañana viene una delegación del Banco del Estado hemos conversado con el señor Fernando gerente del Banco del Estado regional, zonal 6 entonces ellos prácticamente estarán aquí con nosotros así que quiero agradecer de antemano al Banco del Estado a Fernando Terán y a todo el equipo del Banco del Estado también felicitar a nuestro equipo de obras públicas a Patricio Pinias a Paul Arcos que prácticamente han sido las personas que han estado día a día haciendo lo que deben de hacer el trabajo técnico un seguimiento personalizado así que, Paul muchas gracias y felicitaciones por ese trabajo un joven profesional enamorado de su gente, de su pueblo que ha hecho entrega total y absoluta en este gran proyecto y también al arquitecto Patricio Pinias y también a la parte jurídica que también ha acompañado mucho en la formulación, revisión de los pliegos ayer mismo discutíamos sobre ese tema de tal modo que hoy que ya firmamos el convenio hoy subiremos al portal la contratación inmediata de este gran proyecto que ha sido demandada, esperada por muchos años y por toda esta población que vive en esta zona prácticamente se beneficiarán alrededor de 10 mil personas con este asfaltado eso significa una muy buena inversión quiero además de eso agradecer a muchas personas que vienen haciendo cooperación con nosotros a la Universidad de Cambridge que ha venido con sus expertos con sus investigadores con el propósito de conocer dónde está Morono Santiago cuál es la propuesta que se hace desde Morono Santiago para vincular desde la academia desde la investigación desde la ciencia desde la tecnología lo que va a ser una propuesta de salvación de este planeta tierra y el modelo de desarrollo que debe implementarse desde Morono Santiago firmaremos en los próximos días este convenio de cooperación con la Universidad de Cambridge enviaremos nuestros estudiantes a esta Universidad y además de eso recibiremos la asistencia técnica científica en algunas áreas el tema de la genética por ejemplo el tema del CO2 el tema referente al mantenimiento de las aguas entre otros manejo de todo lo que es la biodiversidad así que le he pedido a Tania Laurini meterse con fuerza sobre este tema y lo más interesante esto es que los gestores de este gran proceso seremos nosotros Morono Santiago los dueños de esta linda tierra de este ecosistema que tenemos con participación de los Schuar los Achuar los mestizos sus organizaciones y todo el gobierno provincial porque esta propuesta de cooperación a nivel internacional significa una gran ventana una gran puerta para que nuestra gente pueda salir a estudiar a formarse y también a trabajar yo quiero realmente agradecer mucho a la Universidad de Cambridge por haber visitado ellos han hecho un vuelo un sobrevuelo y ver toda la sabana amazónica nos han dicho este es el paraíso que estamos buscando desde Inglaterra este es el paraíso que Dios lo ha dejado y ellos han dicho destruir este sería un sacrilegio para la humanidad de tal modo que estamos decididos además de eso el gobierno provincial de Morón de Santiago vamos a ser miembros de una gran organización internacional he tomado la decisión ser parte de Orufogar que es una organización internacional de gobiernos intermedios en el mundo estamos inscritos a las Naciones Unidas de tal modo que seremos parte de esta gran conferencia internacional y esto lo estamos haciendo desde cooperación internacional lo que va a significar entre otras cosas el gobierno provincial y Morón de Santiago va a abrirse a la ventana del futuro tendremos que trabajar otros temas para el próximo año 2015 está por venirse todos los eventos a nivel internacional básicamente en los Estados Unidos en el en el parque Flushing si no estoy mal nosotros vamos a ser los auspiciantes de un evento del encuentro de todos los ecuatorianos que prácticamente se reunirán entre 300 a 700 mil personas y el gobierno provincial va a estar ahí para poder impulsar todo lo que hace la producción la industrialización el turismo la artesanía y todos estos procesos tendrán que seguirse avanzando yo quiero hacer este anuncio porque hay que prepararse para lo que eso nos viene finalmente decirles que tenemos todo el ánimo todo el espíritu de seguir trabajando ahora mismo el Cefas está entregando menajes raciones alimenticias está entregando esta ayuda social a la gente más necesitada allá en Tigüin se quiero mandarles un saludo que van a recibir nuestra cooperación otro día entregamos los emprendimientos ahora estamos llegando con toda esta ayuda social tal modo que pueden aprovecharlo y desearles suerte que Cefas es otra de las instituciones que también hace una gran labor cumpliendo esa meta de hacer las políticas sociales así que quiero agradecerle a la señora presidenta por ese sacrificio a su señor director Cleber Sigüenza por esa dedicación que lo están haciendo y sé que lo hacen con mucho cariño con mucho corazón por último pedirles a los señores periodistas que nos acompañen vamos a hacer una evaluación de todo lo que hemos hecho ahora nosotros a lo largo de este año y claro no siempre hay que trabajar también ¿no es cierto? sino quiero invitarles a tomarles un chuchuacito por despedirnos el año 2014 y ahí sí quiero que vengan preparados para todo no hablar nada sino disfrutar ¿no es cierto? de esta gran amistad que hemos desarrollado porque el desarrollo es de todos nosotros quiero cordialmente invitarlos a los medios que nos puedan acompañar para hacer una evaluación de una vista de todo lo que ha pasado a lo largo de este año y comprometernos lo que vamos a hacer el próximo 2015 definitivamente cambiaremos mejoraremos nuestra estrategia de comunicación ya tenemos un plan y queremos contarles de qué es lo que vamos a hacer a futuro de tal modo que a todos los periodistas ahí les vamos a tener una sorpresita una sorpresita y como soy yo también me siento periodista no les voy a decir cuál es la sorpresa porque la guerra avionsada mata gente dicen ¿no es cierto? entonces quiero que vengan pero que nadie falte nadie falte están cordialmente invitados así que con eso podemos despedir el año de hoy buenos días